Bueno, se había cortado Bueno, lo vamos a hacer Bueno, se había cortado Bueno, se había cortado Se ha cortado, se ha cortado La transmisión de Facebook Se ha cortado Se ha cortado Se ha cortado, se ha cortado La transmisión de Facebook Se ha cortado Dámela Se ha cortado Se ha cortado, bueno, seguimos aquí Con la transmisión Un poco Hemos tenido un pequeño fallo Se ha cortado, bueno Seguimos aquí Con la transmisión Un poco Un pequeño fallo Qué pena Bueno, vamos siguiendo Haciendo el El principito Seguimos aquí dibujando El príncipe Perdón Que se ha cortado Bueno, bueno Seguimos Seguimos, seguimos 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 lo que se va Uniendo otra vez Pues vamos siguiendo Seguimos 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 De nuevo Sigo pintando Voy a ir poniendo Una poca aquí Importante Sigo pintando Voy a ir poniendo La poca aquí Sigo pintando 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 Lo que se va Seguimos Seguimos Lo que se va L'ociente Para Llevar Que Significa La Cuarta Ya Llevar Lo que se va Voy a poner esta canción, venga Hola de nuevo Que se cortó esto, cosas del directo La foto, mira, me mandáis la foto Luego me la mandáis por el messenger, por ejemplo Me la podéis mandar y ahora voy poniendo yo Voy a ponerme por favor el nombre del niño Y yo voy poniendo la foto, ¿vale? Siento que se haya cortado Pero bueno, las cosas del directo Las cosas de esto es lo que es Lo que tenemos Pero bueno, me imagino que los niños ya tendrán Más o menos todo A ver, va un poquito La música Aquí, me imagino que los niños Ya tendrán todos su Su principito, ¿no? Manuela, Manuela Saluda a Manuela Así que Mira la foto, vamos a hacer una cosa Los que vamos, hemos quedado por aquí Que éramos más antes, nos hemos quedado unos pocos Poned la foto si podéis O corréis la voz Corréis la voz Para que pongáis la foto Me la mandéis Hay que terminar el cuadro Pues Vais a poner la foto La foto me la mandáis Por el Messenger La ponéis aquí en esta misma página Como veáis Como queráis Vosotros me la vais poniendo Y yo después voy a ponerla Para que todos veáis Los dibujitos De los que han hecho Los niños ¿Eh? Bien Eh, otra cosa Eh, recordaros A los chiquitines Eh, a los chiquitines Que hay que Que hay que quedarse en casa Tranquilos ¿Eh? Y hay que hacer la tarea en casita Y hay que A poner la mesa También Ayudar a poner la mesa Ayudar a quitar la mesa Hacer la camita Si podéis ¿Eh? Todas esas cosas Que hacen normalmente Vuestros papis Pues bueno Pues también podéis hacerlo vosotros Ahora que estáis todos los días Todo el día en casa ¿Verdad? Que no pasa Absolutamente Nada Está muy guay Ayudar en casita ¿Eh? Para hacer la comidita también Está muy guay Y Eh También quiero Insisto Que me mandéis la fotito La fotito de los cuadros ¿Eh? Si tenéis fotos también vosotros pintando Aunque no se vea la carita ¿Eh? Porque hay muchos padres que no Que no Quieren Que se vea la carita Y si queréis Y os ha gustado Podemos repetirlo otro día ¿Eh? Otro sábado que viene Si queréis Me escribís O me lo ponéis por aquí Y me mandáis un mensajito Diciéndome si os ha gustado o no Y si os ha gustado Pues repetimos ¿Eh? Yo ahora Voy a cortar Me voy a Ir volando Voy a ir volando ¿Eh? Porque para eso soy Superman Pero es mentira Yo no vuelo Yo no vuelo De Superman Me voy a dar guarda esto Para que se vean ya Con el disfraz Pero es Superman ¿Eh? Con la capa Con la capa y todo ¿Eh? Que está muy chulo Un disfraz de mi amigo Pedro Que me lo prestó ¿Eh? Así que Eso Quiero fotos ¿Eh? Quiero fotos Espero que os haya gustado La música No he podido poner toda la música Que habéis querido Pero bueno He podido poniendo cosas Después Si podemos repetir El sábado que viene Eh... Repetimos ¿Eh? Guay Eh... Para que volváis a pintar Eh... Portaros bien durante la semana Haced caso a papi Haced caso a mami ¿Eh? A todos A los abuelos A quien esté en casa ¿Eh? Así que Y después Ese dibujito Lo recortáis Lo enmarcáis Vuestro papi Que os lo enmarquen Y lo pongáis en casa Como un recordatorio De esto que está pasando ¿Eh? Que esto es algo Que hay que también Que recordaremos Y os vais a dar cuenta También los niños ¿Eh? Cómo hay que portarse bien Cómo hay que cuidarse Hay que quedarse en casa Hay que ser buenos Y hay que Eh... Que tenemos muchos amigos Que vosotros tenéis muchos amiguitos Pues vuestros padres Pedirle a vuestros padres Que os pongan Que os Que os pongan El vídeo con vuestros amiguitos De vez en cuando Para poder verlos Para poder hablar con ellos Mandarles un besito ¿Eh? Y dentro de poco Ya estamos todo en el cole ¿Eh? Pero no se olvide Que dentro de poco Otra vez vamos todos al cole Y a hacer nuestra vida ¿Eh? Que nos gusta mucho ir al cole Os mando un besito Un besito Un besito Muy 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 fuerte Muy fuerte Muy fuerte Mua 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 Portaros bien Y os mando un besito Para todos Muy bien Mua 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 Mua